Muchas gracias, qué gusto saludarles. A esta hora estamos ubicados desde el centro logístico del Infot. Acá funcionan las bodegas del Consejo Nacional Electoral. A esta hora damos a conocer que hasta este sector han llegado miembros de la Fiscalía del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía de Delitos Electorales, al igual que miembros de la Dirección Policial de Investigación Criminal quienes están llevando estos casos de denuncia contra varias personas, los cuales han cometido delitos electorales. Estamos ubicados desde este sector informando lo que está ocurriendo. Hay personal del Ministerio Público inspeccionando mesa por mesa, mesa por mesa, donde están todos los miembros de las juntas receptoras haciendo el conteo voto por voto, haciendo el conteo voto por voto, verificando que este reconteo también sea de manera transparente. Ya en la zona norte, en esta operación Omega, se ha dado a conocer el caso de 12 personas que están acusadas por parte de afectados con el tema de adulteración de actas. Y acá en Tegucigalpa, usted puede observar el despliegue de elementos del Ejército, los cuales están custodiando este sector donde estamos ubicados, y al interior de esta bodega, tal como usted observa en los videos, se puede apreciar las personas del Ministerio Público que han llegado hasta este sector del centro logístico para verificar toda la información que se está digitalizando y no se descarta que en los próximos minutos se libren requerimientos fiscales. Requerimientos fiscales contra supuestos responsables de adulteración de actas que se han cometido a favor de varios candidatos que fueron al proceso electoral del pasado 28 de noviembre. Pendientes de lo que está ocurriendo desde el centro logístico de información ubicado acá en el Infop, donde funcionan las bodegas del Consejo Nacional Electoral y damos seguimiento a todos estos casos de delitos electorales. A esta hora, junto a Miguel Ordóñez, yo regreso con ustedes al estudio.